Hoy radicamos con Betsy Pérez, ponencia de archivo a la reforma laboral de Gustavo Petro. Esta reforma es inconveniente e inoportuna, no genera empleo, disparará la informalidad, propiciará mayor conflictividad laboral y todo esto en pleno año recesivo. Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá por el Centro Democrático. Junto con la representante Betsy Pérez del Partido Cambio Radical, hemos radicado una ponencia de archivo a la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Esta es una reforma que, como ha reconocido la propia ministra del Trabajo, no genera más empleo en el país y no ataca uno de los grandes problemas que tenemos, que es el alto nivel de informalidad. Aquí tenemos una informalidad del 58%. Con esta reforma se puede destruir empleo formal como lo ha planteado el Banco de la República, que ha dicho que se pueden destruir hasta cerca de 500.000 empleos en Colombia y va a disparar la cuestión de la informalidad. Adicionalmente, es una reforma que va a incentivar la conflictividad laboral. Vemos, por ejemplo, algunas disposiciones que nos parecen profundamente antidemocráticas. No entendemos cómo la ministra le parece que está bien que en una empresa de 100 trabajadores, cuando hay un sindicato que afilia a 33 de ellos, sea una mayoría simple de ese sindicato, es decir, 17 trabajadores los que voten una huelga que afecta a todos por igual. Por esa razón, nosotros consideramos que esta es una reforma que nos va a llevar por la senda de Argentina, una senda donde los empresarios temen crear nuevos empleos formales, porque, según ellos, lo que termina siendo es creando un nuevo leito laboral. Por eso, decimos que esta es una reforma inconveniente y, además, es inoportuna, porque llega un momento en que la economía colombiana está atravesando una difícil situación.